El Tribunal, bueno, bienvenidos a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de la Escuela Judicial de la Federación. Bien, hoy estamos desahogando, vamos a dar comienzo al desahogo de un nuevo módulo en este diplomado de derecho electoral en lo correspondiente al derecho probatorio. Bueno, me gustaría preguntarles si pueden ver correctamente la presentación. Bueno, vamos a seguir la mecánica que seguimos, que a mí me parece adecuada seguir en estas clases, que son más o menos 50 minutos de exposición. Y unos 5 o 10 minutos de descanso y otra vez otros minutos de exposición para terminar la clase correspondiente. Para usted que me confirme, si puede ver la presentación. Sí se puede ver, Néstor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En cualquier momento, si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario que vayan a requerir su materia, por favor, solamente abran su micrófono y pidan la palabra. Gracias. De cualquier forma, vamos a dar, vamos a dar unos minutos de preguntas y respuestas hasta el final de la segunda clase, o sea, mañana. Para que podamos... ...desahogar cualquier duda que se nos presente. Bueno. Vamos a comenzar con el derecho probatorio, que es una de las ramas más interesantes del derecho procesal. Porque tiene muchos aspectos que contactan directamente con nuestra experiencia humana. Pero antes, quisiera hacer, dar unas pequeñas palabras sobre la intención del diplomado, que como la mayoría de los diplomados de la Escuela Judicial, no consiste exactamente en convertirnos exactamente en expertos de un tema. Porque cada tema, cada tema, cada tema, cada tema, realmente es inacabable. Y sobre un solo tema, ustedes, que se pueden dedicar a estudiar toda la vida. Entonces, el objetivo de un profesor aquí, no solamente en la Escuela Judicial, sino en sus universidades, es presentarles, darles las bases, el panorama, un mapa, llevarlos hasta la puerta. Y acaso, darles las llaves para que abran esa puerta, si quieran. Pero no... ...no... ...no introducirnos en... ...la... ...en el... ...después del camino, porque eso ya... ...les correspondería a cada uno de ustedes. Yo creo que... ...muy pocas cosas... ...de las que... ...he aplicado en mi vida profesional... ...y ustedes puedan... ...pensar lo mismo... ...seguramente... ...muy pocas cosas... ...requieren... ...requieren... ...un conocimiento... ...que hayan... ...que se les haya enseñado en el aula... ...de la escuela... ...de la universidad... ...realmente son pocas cosas... ...la mayoría de lo que... ...conocemos y... ...lo practicamos... ...lo conocemos... ...ahí mismo... ...en el trabajo... ...ahí mismo... ...en la práctica. Y si... ...nosotros somos... ...eh... ...tenemos el interés... ...por la materia... ...estos temas... ...solamente... ...van a servirnos... ...como una especie... ...como de disparador... ...del interés... ...de los temas... ...relativos... ...ya... ...a cada uno... ...a cada una... ...de ustedes... ...profundizar... ...en los temas... ...que lo dirán... ...por pura curiosidad... ...o simple... ...racionalidad... ...en cuanto a... ...los... ...otros fines. Vamos a... ...a ver... ...en... ...el derecho electoral... ...está... ...totalmente relacionado... ...con... ...un concepto... ...que... ...por lo general... ...no... 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 ...algún día nos lo dijeron... ...y nos lo... ...me lo explicaron... ...ya lo adoptamos... ...ya lo adoptamos... ...es mayor crítica... ...es mayor... ...eh... ...reflexión posterior... ...y este es el concepto de la democracia... ...la democracia... ...er... ...hacemos... ...en... ...es importante... ...es... ...que... 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 ...pervio a la... ...una exposición... ...de lo relevante... ...en derecho probatorio... ...o... ...algamos... ...una... ...seguna... reflexión, o tercera, según el caso, de lo que es esta palabra, que a mí nos lleva. No lo que hacía, sabemos que es el gobierno del pueblo, no fue así desde el principio, no se conceptualizó de esa manera desde su inicio. Pero actualmente, actualmente, desde el siglo XVIII, se han puesto modelos democráticos en prácticamente todo el mundo. Desde luego, países occidentales, de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, lo que es el occidente occidente, Australia, Nueva Zelanda, que son países totalmente occidentales, y países que son medianamente occidentales, como es el caso de México. Tenemos muchas bases occidentales, muchas bases del pensamiento francés, español, norteamericano, alemán, italiano. Y en eso basamos nuestros conceptos políticos desde hace mucho tiempo, sin discusión. Y sin discusión me refiero a que la democracia se ha convertido en algo con tanto prestigio, que todos los países no todos quieren ser democráticos, aún aquellos que claramente son dictaduras. China dice que es un país democrático, Venezuela dice que es una democracia, Cuba se autonoma a la democracia, no solo Bélgica y Holanda, y eso es por supuesto. Entonces, con el pretexto de hacer democrático como un país que no lo es, democrático, se ha incurrido en muchos abusos, el país democrático, así por excelencia o más fuerte de la democracia mundial, que es Estados Unidos, con el pretexto de imponer a la democracia en un país que no es democrático, va y no es democrático, va y pone un gobierno democrático, que dura lo que duró el gobierno de Afganistán, por ejemplo, que son 20 años. Entonces, esto es, a pesar de que la democracia es algo tan fantástico y tan excelente en cuestión de como que se puede convertir en un fin en sí mismo, la democracia puede tener un exceso, la vez en que Aristóteles hablaba de que la virtud está en el justo medio, bueno, hay un exceso de democracia que sea aún el fundamentalismo democrático. sin saber que la democracia, que es un sistema político, como cualquier otro, no es mejor que cualquier otro, por motivos morales, por motivos, por la razón de que la democracia asegura la libertad de cada una de las personas que están sujetas al régimen. Pero, eso nos puede llevar al fundamentalismo de decir, lo ideal, pues es lo ideal, es algo sublime, es algo que no podemos separar del dogma, es algo sobre lo que tenemos que hacer una misión. como las cosas, en el año 1000, se justificaba, porque volvamos a llevar el cristianismo a los países, y en ese momento, la tierra santa ya era ocupada totalmente por los islámicos, hay que recuperar eso, es la tierra donde nació Jesús, valga mi Dios, hay que, aparte, asegurar que los peregrinos, europeos, cristianos, que vayan a la tierra santa, a Jerusalén, a Belén, no sufran asaltos, ni sufran secuestros, ni que los maten, eso justifica hacer un operativo militar, que ahora, pensamos en las cruzadas, quizá, en esta parte del mundo, sea como, pensamos en el, en el, el rey Arturo, y la, la mesa redonda, algo que, si es que existió, fue lejanísimo, a lo mejor, alguna vez, no existió, pero los países, este, los países, musulmanes, Palestina, ya han sido objeto de todas las saqueos, Jordania, este, y, recuerdan, y tienen presente, como si fuera ayer, las cruzadas, como es posible que esos, cristianos, hayan venido aquí a matar, a matarnos, malgase, democracia, lo que, pasó en año 1000, en año 2000, puede pasar, con la, democracia, este, este, el fundamentalismo democrático, concibe a la democracia, a la lucha, por la democracia, o algo, que es, suficientemente, justo, excelso, noble, para ir, e imponerlo violentamente, ante otras naciones. Que, esa visión, a mi gusto, y al gusto de, de, muchos, muchas personas, es una visión, pues, realmente, parcial de la realidad. y, con esto, vamos a pensar, cuál es la, la, el trabajo, la visión, del Tribunal Electoral, y, en fin, así, la escuela judicial, del Tribunal Electoral, como, 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 perludio, para, conocer, las, las, las acciones, que lleva a cabo, el Tribunal, que han sido, de gran importancia, para este país. lo tenemos, eh, yo creo que tomar, eh, eh, enfocarlo, desde el punto de vista, de, un, antiguo, eh, una antigua, fábula, una antigua, un antiguo, un antiguo, cuento, una antigua historia, que es justamente, medieval, este, de, unos, picapedreros, que, picaban, preparaban, bloques de, de, de cantera. A ver, tenemos, nuestros, picapedreros, canteros, preparando, los, bloques de tierra, los que, luego, se van a construir, pues, este, eh, los castillos, y, principalmente, las iglesias, y, las catedrales. Entonces, en este, en esta historia, una persona, una persona, iba, caminando, por un camino, y, se encontró, con, unos, picapedreros, y, al primero, le preguntó, y, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estoy diciendo? Estoy picando piedra, pues, obvio, ¿no? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Bueno, seguido en el camino, y, se encontró, con una persona, que también, estaba picando piedra, en el camino. Y, le dijo, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy trabajando, y, con este trabajo, le voy a dar, de comer, a mi familia, me voy a buscar, sustento, para, para los, para la gente que quiero, este, y, y, pues, es, una profesión, importante, a través de la cual, me realizo. Se dice que, la realización, es un concepto, que, que está, en el trabajo, se incorpora, el trabajo, desde, siempre, realización, hacerse realidad, tú, antes de trabajar, no eres realidad, con el trabajo, te, realizas, o sea, te cometes, en realidad. Bueno, es una, una idea, que, que, podemos, poner en duda, verdad, pero, en fin, este, persona, siguió caminando, y, eh, se encontró, con otra persona, también, picando piedra, en el camino, y le preguntó, oye, y tú, que haces, yo, estoy construyendo, una catedral, estoy construyendo, una catedral, es decir, le dio, un sentido, sublime, un sentido, a casi, místico, a su trabajo, estaba, picando piedra, estaba, contribuyendo, a, realizarse, a, 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 llevar, eh, el sustento, a su familia, y, aparte, estaba haciendo algo, que, eh, supera, eh, eh, el sentido, eh, una cosa, que, que la lleva, a Dios mismo, a la divinidad, que es construir, una catedral. a los, a los, a los, constructores, de la, de la catedral. Bueno, desde ese punto de vista, yo, les invito, a pensar, de nuevo, en la democracia. En la democracia, y, eh, desde el punto de vista, que, eh, lo consiguió, el mismo Aristóteles. Aristóteles, era famoso, porque era, el que sabía, de todo. No, el que sabía todo, que, es imposible saber todo, ¿no? Pero, el que sabía de todo. De hecho, actualmente, ni siquiera, lo, lo consideramos, casi, como, un filósofo. Tuvimos un tipo, que, un día, sacaba un libro, de biología, otro, otro día, sacaba un libro, de política, otro día, sacaba un libro, de, de, lógica, otro día, sacaba un libro de ética, otro día, sacaba un libro de, 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 esto sí, de, física, otro día, sacaba, bueno, estaba empezado, en, 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 todas las cosas. En, lo que, le debe, la deuda, que tiene, Occidente, el mundo, occidental, principalmente, con, con, la figura, de Aristóteles, es, un, 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 sac, porque, él, fue, el, creador, casi, casi, todos los hábitos, sintácticos, todos los hábitos, lógicos, que duraban, el concepto, lógico, de Aristóteles, fue, válido, por, hace, dos mil años, eh, la visión, astronómica, porque también, habló de astronomía, habló de todo, habló de las flores, habló de las, de, de, bueno, de los peces, de todo. Este, 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 es muy importante, para nosotros, quizá, una de las mentes, más privilegiadas, más, ordenadas, que hayan existido, en la historia. Cuando se refirió a política, eh, distribuó, las formas de gobierno. Cuando vuelan, uno, cuando vuelan, algunos, pocos, y cuando vuelan, muchos. Y, distingue, eh, su posición ética, que tenía muy presente, la forma correcta, o, la forma ética, y, la forma, separada, de cada forma, degenerada, de ejercer, el poder, dentro de cada uno, de, 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 dentro de cada uno, de sus, tipologías. Cuando vuelan, uno, la forma correcta, es una monarquía, donde, pues, tenemos un rey, el rey, bueno, el rey, se preocupa, por el pueblo, se preocupa, por, eh, por, la cosa pública, eh, se preocupa, por la educación, por la instrucción. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Puedo que, que me tengan sus micrófonos, apagados, mientras, para que nos vayan, para, viciar el, el sonido. Es una forma, la ley generada es la tiranía. Y, pues, entre monarca y tirano, sabemos que, la línea es muy ligada. Cuando vuelan algunos, lo correcto es la, la aristocracia. O sea, el gobierno, de los que saben, de los mejores, y la peor forma, en la oligarquía. Y, el gobierno de muchos, actualmente, digamos, de todos, pero, más realista, Aristóteles, más realista, es como, no, no todos, muchos, porque todos, tenemos que incluir a los niños, y, en su época, tampoco se incluían a los esclavos, a los, a los, a los, a los extranjeros. Y, pues, ahora, tampoco se incluyen a los niños, tampoco se incluyen a los animales, tampoco se incluyen a los extranjeros. muchos. es el bueno de muchos. Muchos. La forma correcta, democracia, y la forma de generar, demagogía. La verdad, es que, esta, esta clasificación, es un poco mentidosa, democracia, lo que, eh, decía, la forma correcta, para Aristóteles, no era la democracia, porque él no, no creía en la democracia. La forma correcta de alguno de muchos, era la, la polis, el uno de la polis, que, la, la política, la, la forma correcta de alguno de muchos, es, el gobierno de la polis, que, bueno, es lo que se daba en, en Grecia, en, en Atenas, en aquella época. La forma de generar, era la democracia. Pero, cuando decía democracia, realmente, lo que estaba, tratando de decir, es demagogia. Bueno. Y, eh, una, una frase, muy importante, que, eh, nos invito a que reflexionemos sobre ella. a quienes piensan, que existe una única, democracia y única, boliviarquía, pero eso no es verdad. De manera que al legislador, no deben ocultarsele, cuántas son las variedades de cada régimen, de cuántas maneras puede componerse. Es decir, aquí hay muchas formas de democracia. Y lo vemos. México es un país democrático. un país democrático. O sea, no, no lo podemos quitar, eh, su, 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 la cualidad de democracia, el régimen mexicano. Pero no es igual, que, eh, el sistema que, existe en el Unido, o que el sistema que, que tienen los japoneses, que también son democráticos, o el sistema que tienen los, los austriacos, los suizos, los italianos. En cada parte de, en cada uno de esos regímenes, el valor de la libertad de expresión, la libertad de, de, de opinión, la libertad de, de votación, son, son, y, eh, ninguno llega al cien por ciento en todo. Entonces, aquí en México tenemos una, nunca es a la mexicana. Está bien. Hemos, considerado también, que el ser humano, la, 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 la especie humana, el ser humano, como especie biológica, se ha desarrollado, durante, cientos de miles de años. Las ciencias, las, la, la ciencia, nos dicen, que el Homo sapiens, el primer Homo sapiens, lo más antiguo, son Homo sapiens, a través de doscientos mil años, doscientos mil años. Doscientos mil años. Otros dicen que es menos, otros dicen que es, este, hasta setenta mil. coincidiendo, con lo que se llamó, la revolución cognitiva. Pero el hecho es que, ustedes pueden agarrar, si pueden, si tuvieran una máquina del tiempo, irse, hasta cien mil años antes, agarrar un ser humano de, de, ese, y traerlo acá, y pum, sería igual que nosotros. Igual esto. Claro, si te va, este, tres millones de años antes, los que te traes, aunque sean, eh, aunque sean antepasados del ser humano, pues no son seres humanos. O sea, austero-opitecos es, no, no es ser humano, no es ser humano. El Homo erectus, no es un ser humano. Todavía faltaba mucho, para que, se pudiera, eh, podían hacer lo que, en nuestra especie. Con la revolución cognitiva, de hace setenta mil años, nació, lo que conocemos como cultura, lenguaje, lo importante, el lenguaje, eh, el lenguaje simbólico, el arte, la religión, la religión, la, la, el, el, eh, los, los enterramentos, muertos, vienen, de esa época. Y la democracia, se puso, práctica, por primera vez, en un país, en un país, la democracia, no, la democracia, como la conocemos, una democracia, grande, extensa, se puso, por primera vez, en práctica, en Estados Unidos, hace trescientos años. en Estados Unidos, en Estados Unidos, se metenizó, en mil setecientos, setenta y cuatro, creo. Y, bueno, un poquito más de tres, trescientos años. Pero tú comparas, trescientos años, con setenta mil, no hay comparación. Y con doscientos mil, por supuesto, entonces, la democracia, es algo, nuevo, a lo que voy a decir, es algo, recién, nacido. Pueden haber, millones de libros, sobre la democracia, pero es algo, que acaba de nacer. Y por eso, en los, regímenes anteriores, a la democracia, por ejemplo, aquí en México, el régimen, dado lo que fuera, ¿no? España, Belénato, pues no fue, un, fue un, trescientos años, de, de, pandemia, pero tampoco es, que la gente, de ese momento, pues se le haya pasado, horriblemente, ¿no? ¿No? No, sus limitaciones, como todo tiempo, pero, eh, con esto quiero llevarnos, a que, a que, a que no idealicen, a la democracia, a que no, a que, eh, una cosa que es, muy, muy, muy buena, y muy correcta, no vence, no debe, a, eh, por ser muy buena, y por ser muy correcta, no encaigamos, en un fundamentalismo, democrático. Entonces, vamos a darle, paso, a que, no, la democracia, realmente tiene, requiere, de, ciertos, eh, eh, políticos, sistemas, eh, públicos, entre los cuales, destaca, el, eh, o, un, un, una realidad juridiccional, que, eh, eh, se preocupe, proteca, a la democracia, proteca los derechos, políticos, democráticos, de las personas. En esto, ya, nos venimos de, hace doscientos mil años, a, tan cercano, tan cercano, como, 1987. cuando surge, el primer tribunal electoral. El primer tribunal electoral, muy rupestre, el tribunal, de la Constitución Electoral, eh, como, poquísimas facultades, que era una adección general, de la Secretaría de Gobernación, a lo que, muchísimos, eh, políticos actuales, quisieran regresar, a la época, pre, 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 pre democrática, de este país, les encantaría regresar. Bueno. Eh, este tribunal, fue, consolidándose, después, de que, a mi nombre, se, pues, se llamó, Tribunal Federal Electoral, que es un famoso TRIFE, que duró, unos, también pocos años, duró, exactamente, seis años. Y, eh, en, en, 1996, nació, el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que es el mismo tribunal, el TRIFE, cuando se incorpora, al Poder Judicial. bueno, eso, esta incorporación, en ese año, 96, eh, significó, muchas cosas, entre ellas, la creación, de un sistema, integral, de medios de información, entre los cuales, bueno, todos los cuales, se resuelven, eh, por medio de, como cualquier juicio, prueba, contestación de la prueba, demanda, contestación de la demanda, pruebas, eh, de un lado, de otro, alegatos, de uno, de otro, eh, presentación, posibilidad de presentación, de alegatos, también, de un tercero interesado, y unos coerjuvantes, eso es, se arma un sistema, un sistema, eh, de medios de información, de esa naturaleza. Entonces, esos medios de información, se la quieren, necesariamente, como son juicios, exactamente iguales, a los juicios, de materia civil, mercantil, penal, administrativa, eh, laboral, suponen, unas, unas, una parte, de, eh, eh, que, conecte, a la, a la parte formal, a la parte que están las leyes, eh, eh, la parte, simplemente abstracta, con la realidad, porque, sabemos, que, se sigue, los jueces actuales, las jueces actuales, siguen usando, un tipo de lógica, mayormente, un tipo de lógica clásica, una idea clásica, que es la que inventó, ni más ni menos que Aristóteles, que, habló de los, de los, de los, de los siloquismos, como, como, el racionamiento correcto, un, hay, hay, un montón de, 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 de siloquismos, este, y, eh, lo que hace, un siloquismo, es, en la premisa, mayor, premisa mayor, que es, la, eh, una premisa, eh, que, nadie puede discutir, aunque nadie discute, o sea, una acción, una, partimos de ahí, la premisa menor, menor, es la parte, de la realidad, la parte concreta, y, la relación entre una y otra premisa, nos da una, conclusión, eso, lo usan, los, eh, los órganos judiciales, actualmente, aplicados a la ley, la ley, la ley, eh, gustan, el, eh, se usa, lo que se llama, subsunción, para, subsumir, eh, la ley, eh, eh, un, caso real, personal, una, parte de, de, lo que, de, acontecer, cotidiano, con, eh, una figura abstracta, que es, eh, es, una, 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 se tiene que poner en contacto, a base, solamente, se le puede, contar, con las pruebas, las pruebas, las pruebas, que nos ayudan, ayudan, a, a, al órgano, eh, competente, hacer, un, ejercicio, eh, mental, que, si, si lo vemos, no, no es tan sencillo, o sea, una, una hipótesis, una hipótesis, que, que nos dice la ley, de aplicarla, a la vida real, bueno, eso, es, eh, algo, eh, se lo dice que ahora, ustedes han, oído hablar de pruebas, toda su vida, porque, eh, eh, lo han, eh, las han, incorporado, a su lenguaje cotidiano, por la simple razón, de que probar, es una actividad humana, desde niños, tenemos explicaciones, pruébame, en tal cosa, ¿no? o sea, los niños, eh, piden las pruebas, de que Santa Claus, realmente, les traen los, los juguetes, continuo, ah, y el papá, le pidió, las pruebas, de que trabajó, de que, de que, de que tenía hermano, su cuarto, de que sacó, buenas calificaciones, entonces, este, este mundo, de, de, de la prueba, es, naturalmente, incorporado, a, a, eh, el quehacer, jurídico, procesal, es uno de los puntos medulares, del derecho a procesar, ¿y por qué es necesario probar? es necesario probar, es necesario probar, porque, existe, un, uno de infranqueable, que es el pasado, tanto, el, eh, eh, no se requiere, pruebas, de que, eh, 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 se dejó, eh, 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 se dejó, eh, la, eh, el niño, el que hizo su tarea, el papá, la mamá, no pueden regresar al pasado, y ver que, cómo la hace, es, hay un modo infranqueable, es el pasado, no, pueden, ninguna prueba, es una máquina del tiempo, que lleva, que lleva, a, a, a los papás, en este caso, a los, a las, a las juzgadoras, y juzgadores, en el caso, eh, jurídico, al pasado, a ver, cómo pasan las cosas, o, si pasan, como, como dijo una parte, o se pasó como dijo la otra parte, entonces, vemos que, aquí tenemos un gran problema, porque, si queremos que, un, juez, decida, o ponga la, la realidad de, un, dato real, lo aplique a un dato, abstracto, pero no conoce, ese, dato real, entonces, pues estamos, en el mundo, eh, en una, en un esquema, que se exige, que, cada una de las cosas, que se dicen, sea divinamente probada, aquí estamos, vamos a, ustedes, están en acuerdo conmigo, en que, el derecho probatorio, todo el derecho probatorio, gira, alrededor, del concepto de verdad, porque, la jueza, necesita saber, si es verdad, lo que me dice, este, o si es verdad, más bien, lo que me dice, esa otra parte, o no es evidente, no es evidente, porque, yo no estuve ahí, entonces, vamos a hablar, un poquito de, de la verdad, de verdad, de verdad, tomándola, como, 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 necesitar, filosófico, es una categoría, clave, eh, en la filosofía, el pensamiento, hermano, y, pues, es, de, fundamental importancia, para el derecho. ¿Cierto? Cuando hablamos, de los griegos, eh, necesitamos, que los griegos, eh, pensan, una sola cosa, eh, o sea, un día, pensando, una cosa, y, luego, lajan de pensar. No, la verdad, es que, cuando hablamos, del niño griego, estamos hablando de, pues, una, un, un gran número de, 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 de opiniones, filosóficas. Primero, la verdad, se identificó, para los primeros filósofos griegos, la verdad, era, el, el, el ente, el ser. ¿Qué es lo verdad? ¿Qué es lo verdadero? Eso, eso es lo verdadero. Esto, eso es, eso es, eso es verdad. Es una verdad. Cuando se identifica, al, 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 ser, con la verdad, es del modo, como Jesús, dijo, yo soy, el camino a la verdad, y la vida. Dijo, yo soy la verdad. No, lo decía en un terminológico, pero lo vamos a ver después. no, sino que lo decía en este sentido filosófico de acercamiento al ser. O sea, yo no soy el ser, pero yo soy la verdad. no, con el presidente de Sócrates y de Platón, que, se nos ocurrió que había un mundo de las ideas, ahí lejano, no, en el topo surranos, que le decían. O sea, no, 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 no es que estaban más lejos, no, estaban en otro orden de, 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 ahí estaba el mundo de las ideas, o ahí está el mundo de las ideas, que todavía no se acaba, eh, y todavía no se ha, eh, todavía no se ha, eh, echado a la basura, solamente, esa noción. Mientras la primera noción, la noción, la verdad, como el ser, actualmente, todavía sigue, permanece, pero, ¿dónde permanece? permanece en la poesía. permanece en la mística, ahí está, o sea, eh, la verdad, nos lleva a un contacto directo con el ser, con el pensamiento platónico, que vive el mundo, que vive el mundo, a los dos planos, de realidad, el mundo de las ideas, en este cochino mundo, material, al que vivimos. La verdad, era una idea, pero no solamente era una idea, era, era, no era una idea, como, como, como cualquiera, era una cosa estructural, la verdad. Estructural también, bueno, como, para, Platón, y, en ese mundo de las ideas, la idea más importante, era el yin. El yin. que, se puede, se puede traducir, ahora, como Dios, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros, desde, toda la eternidad, vivimos en este mundo de las ideas, por alguna circunstancia, horrenda y, terrible, bajamos a este mundo, material, cochino mundo material, y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por, eh, antes de, antes de nacer, pasamos por el río, ay, no creo, no es, Leteo, Leteo, y, olvidamos todo. Y, cada cosa que conocemos, en este mundo, simplemente es, recuerdo, de aquella, eh, aquellas, nociones, que conocíamos ya, cuando, eh, estuvimos en este mundo de las ideas. las ideas. Entonces, verdad, para, ahí, de toda la Platón, es, este, a Leteia. No sé si, alguien de aquí, alguna de ustedes, se me alicia. Bueno, se me alicia, felicidades, ya sabes, ya sabes, de quién, de dónde viene su nombre. Eliges, verdad, ni más, ni menos. Y, entonces, a Leteia, porque, ah, partícula mediativa, como, como, no, algo, y, Leto, es, es olvido. Entonces, verdad es, el, el no olvido. Y, recordar, quitar el, el velo del olvido, desolvidar. Aquello que no está oculto. Y, en el siglo veinte, en el siglo, eh, el filósofo, Heidegger, que era, casi tan genial, como Néstor 3, o más, no sé, que, Heidegger, sí, era un, qué, qué les puedo decir, de los tres filósofos más importantes de todos los tiempos. nos habla de, la verdad es, evidente, me gustaría, que, aquí, veremos, la palabra, e, evidente, o sea, hacer, ver, una cosa que no se veía antes. O sea, la verdad es, viene siendo lo que vemos. Pero luego vino, el alumno de, Platón, de San Enestóteles, que, no estaba, tan de acuerdo, en esas cosas míticas, en aquellas, en una de las ideas, este, intangible, no, no, no lo entendía bien. Entonces fue, eh, que, eh, nos transmitió, una dimensión de verdad, que es la que, dudan, nuestros días. Veritas. Verdad. Eh, como les decía, esto no les, hoy, pero hoy, uno sería, uno sería, un, pensador, que, a lo mejor, ni siquiera es, un filósofo, sino que, de, de, definitivamente, sería un ateo. O sea, todo lo que es, el mundo de las ideas, y, no, 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 yo, yo, lo que puedo ver, lo que puedo, oler. Eso es. Entonces, se dio cuenta, de que cuando, ah, decimos verdad, hablamos de la verdad. Estamos, realmente, refiriéndonos, a que, la verdad, es una cualidad, lingüística, es una noción, que está en el lenguaje. es una descripción, de la realidad. Y estas, estas, este, estos, estos, estos párrafos, bueno, estos, estas palabras, son, son directamente, de la, metafísica, de estos tres. Aunque, si lo buscan, ustedes, realmente, les va a aparecer, que esto, está antes, que esto. O sea, en el libro, ahora, no le traje, la cita, pero, el libro dice, decir, que lo que es, decir, de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es, es falso. En cambio, decir, de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es, es verdadero. Es decir, cuando yo digo, esta manzana, es roja, si la manzana, realmente es, roja, esa, esa, ese predicado, esa, ese juicio lógico, que, que profedí, de, la manzana, es roja, esta manzana, es roja, es verdadero. Pero si hago, manzana roja, yo digo, esta manzana, es azul, pues, es falso, para el, el pensamiento, de esto te lo digo. Entonces, la verdad, es una descripción, de la realidad, de la realidad, que venía haciendo, originalmente, se pensó que, la verdad está, entre la mente, y la realidad. Pero, como es, muy difícil saber, qué es lo que está en la mente, y, podemos decir, con certeza, qué es lo que dicen las palabras, solo podemos decir, que la verdad, es, una relación, entre las palabras, y, la realidad. Pero, qué pasa, mucha gente, han puesto en duda, a esto, por, muchas razones. La principal, de las razones, es que, nuestro, 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 sentido, nuestros sentidos, no son, eh, necesariamente, transparentes, a la realidad. Y, pues, me gustaría ponerles, este ejemplo, que, lo van a ver, mucha, eh, facilidad. Yo digo, este vaso es, ah, se le va un vaso, este vaso es liso, porque yo paso mi mano por el vaso, y, pues, percibo la lisura, de, de su, de su textura. en cambio, si viene un mosquito, me dice, me dice, me dice, para ahí, en el vaso, va a decir, ah, este vaso es rugoso, tan es rugoso, que puedo, colgarme en el vaso, porque si fuera totalmente liso, me caería. entonces, la percepción, de un humano, con un mosquito, es distinta. Que, la palabra, este vaso es liso, es falsa, no, es mentira, no. es, eh, 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 una, eh, una simple analogía, no, tampoco. Es verdad, sí, es verdad, pero, es, muy, la verdad, porque, cuando, si nosotros tratamos, de, de meter la realidad, en el lenguaje, lo que estamos haciendo, es automáticamente, empequeñecer, la, la, la realidad, porque la realidad, definitivamente, no cabe en el lenguaje, por, muy, perfecto que sea el lenguaje, del ser humano, no cabe, la realidad, solamente, caben, ciertas aproximaciones, sí, ciertos, em, bueno, eh, ciertas, em, barruntos, lo que es, realmente, no, lo que es, la cosa, en realidad, bueno, les dije que, 50 minutos, eh, de, de exposición, y luego, para unos minutos, unos minutos, de, descanso, y, eh, se los voy a cumplir, eh, vamos a continuar con esto, un momento, yo digo que son las 6, 12, que tal, si, eh, regresamos, a las, eh, 6, eh, para continuar con el sistema, no que, eh, vamos a apagar nuestras cámaras, y, regresar a las 6, con 18 minutos, muchas gracias. y. Gracias. 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 Bueno, lo hacemos otra vez. Después de nuestro pequeño receso, descanso, recreo, como le llamemos, estamos en que, como yo digo, como el vaso es iliso, no estoy diciendo una cosa falsa. Aquellos que negan la existencia de la verdad por que nuestros sentidos nos fallan muchas veces, porque nuestros sentidos no son exactos. Bueno, deben darse cuenta de que se den una cuenta, yo creo, que no es que no exista la verdad. No es que la verdad no exista. Es que lo que... No es que la verdad no exista. Hay tipos de verdad. Hay muchos diversos tipos de verdad. Y cuando yo digo que el vaso es liso, es verdad. Es una verdad limitada. Cuando el mosquito dice, el vaso es rugoso, también es verdad. Es una verdad limitada también. Aquellos que niegan la existencia de la verdad son originalmente los escépticos y el sexismo es muy antiguo. Pero se puso más, pero se puso más, por un segundo aire, con el escéptico moderno, por excelencia, que es David Hume. Esto en Escocia, en el siglo XVIII. Porque en el continente, en Alemania, un poco después, un siglo después, viene otro filósofo que rompe con la tradición ilustrada, la tradición moderna, que podemos decir que es el primer postmoderno, que es Nietzsche. 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 Porque tiene muchos fallos, eso sí. Tiene muchas cosas mejorables, eso sí. Pero Nietzsche cae en el otro extremo, en el extremo relativista. Al punto de que dicen que la verdad es la mentira más eficiente. Todos son mentiras, todo lo que pueden decir es mentira. Pero la que termina prevaleciendo es la que termina llamando verdad. Esa es la verdad. La mentira más eficiente es la verdad. Entonces, si para Aristóteles, verdad, estaba vinculado con unos términos absolutos. El monestrano es roja. Sí o no, es verdad o es verdadero o es falso. Punto, punto. No hay un Nietzsche, en cambio, piensa que la verdad está en la retórica. En la retórica a través de la cual se puede convencer y dar argumentos para convencer. No deja de estar en el lenguaje. La verdad no deja de estar en el lenguaje para Nietzsche. Solo que para Nietzsche, simplemente, es una cosa ingenua que no tiene, repito, una existencia verdadera. Dice Nietzsche, una cosa que la verdad... La verdad no es que tenemos motivos, fuertes motivos, para pensar que es correcto lo que dice. Que la verdad es una construcción. La verdad es una construcción. Y esto lo vemos muy claro en el expediente. La verdad legal. Si decimos, la verdad legal es lo que está en el expediente. Y en un momento en el juicio, añadimos algo más al expediente. Eso, eso va a ser parte de la verdad legal. Y si el juez decide que esta prueba es ilegal y que debe quitarse, que no debe darse de valor alguno, se quita la prueba. Aunque esa prueba sea la que nos revele auténticamente lo que pasó, si es ilegal, si viola los derechos humanos, no puede pertenecer al bagaje de pruebas que integran el expediente, lo saquemos. Entonces, a la hora de hacer los juicios, los razonamientos para llegar a la conclusión, a la resolución de esos elementos, debe quitarsele una de las pruebas. Entonces, debe armarse todo el relato sin esa prueba. Aunque esa prueba sea verdadera. Esto, esta, esto de que la verdad es la construcción, nos lleva a una película que supongo que todos hemos visto, que es, yo la he visto varias veces, que es la película Matrix. Matrix. si recuerdan, es una película muy filosófica, si recuerdan, cuando rescatan a Neo del, de, de, de ese incubador en la que estaba, y le sacan al mundo real, entre comillas, este, y, el mundo real, es una especie como de nave espacial, ¿no? Que, que vuela por unos conductos, así mostramos. entonces, lo, lo conectan otra vez, y lo meten, en, en, en una, cosa que se llama, el constructor, si se recuerdan, el constructor, que era un espacio en blanco, donde, de pronto, aparecía, una, un arsenal, de, de, de rifles, de, de bombas, y, entonces, le, le pregunta, oye, esto, que estoy viendo, no es real, y le contesta, morfeo, 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 la verdad, el dios los sueños, ¿no? Si hablas, de lo que puedes, sentir, de lo que puedes, oler, probar y ver, lo que, lo real, son impulsos eléctricos, que tu cerebro, interpreta, este es el mundo, que tú conoces, el mundo, tal y como era, al final, del siglo XX, entonces, para eso, le pone, una pantalla, de, una televisión, y ahí se ven, los edificios, de, Nueva York, ¿no? este es el mundo, que tú conoces, ahora, solo existe, como parte, de una, simulación, interactiva, neural, que llamamos, Mantrix, has vivido, en un mundo, imaginario, nuevo, este es el mundo, como es, en la actualidad, dice, una de las, frases, más, dramáticas, y toda la película, que, que, que da para, para mucha, reflexión filosófica, este es el mundo, como es en la actualidad, venido, al desierto, de lo real, la realidad, es un desierto, es un desierto, pero, no un desierto, en el que, no pueda, cacer, en una planta, un desierto, en el que se pueden, plantar cosas, sobre la cual, se pueden construir, llamamos, de construcción, la verdad, es construcción, la verdad, es construcción, sobre, lo real, sobre lo desierto, no, la verdad, las verdades, vienen siendo, interpretaciones, de, la realidad, que se plantan, en el que, en aquel, desierto, de lo real, lo real, es una cosa, pasada, desierta, sobre la cual, se construyen, las interpretaciones, ¿por qué, veíamos, que, tenía, un muro, el, el juez, tiene un muro, inexpugnable, el muro, del pasado, bueno, la realidad, la realidad docente, permite, la interpretación, ya, que tenemos, que usar, la palabra, verdad, como, como algo, que, tiene, un sentido, distinto, a lo mejor, como, lo veníamos, usando, este, frecuentemente, osamente, ya, esa palabra, esa palabra, esa palabra, verdad, ya no tiene, ese sentido, ya no, y, pues, se ha convertido, en una especie, de dispositivo, sintáctico, que, nos permite, un primer asumo, de comprensión, de nada más, es un fantasma, está muerta, está muerta, pero sigue vigente, sigue vigente, la noción de verdad, y, Nietzsche, declaró, que Dios, murió, lo que, como, como, que, realmente, muchas personas, creen, que, Nietzsche, mató a Dios, no, Nietzsche, mató, no, Nietzsche, dijo, ustedes, se comportan, como si Dios, estuvieran muertos, punto, piensan, como si Dios, estuvieran muertos, es más, es necesario, que nos saquemos, de una vez, la realidad de Dios, porque, nos lleva, a más, equívocos, Nietzsche, dijo, una cosa, que, eh, tiene, mucho sentido, Dios murió, pero, los seres humanos, siguen adorando, a sus sombras, Dios, Dios no se fue, completamente, la principal, la principal sombra, de Dios, hay, hay varias, pero la principal sombra de Dios, es la verdad, nos damos, a liberar, absolutamente, de Dios, cuando nos liberamos, de la idea, de la verdad, es lo que piensa, Nietzsche, bueno, y otra idea, otra sombra de Dios, por supuesto, y más potente aún, más potente que la verdad, es la idea de bien, el bien, bueno, estaba viendo que, uno de los, de los, obispos, no, no son muy obispos, bueno, no han sido, obispos ortodoxos, estaba apoyando, la, la guerra de Urustria, junto a Ucrania, decía, es una guerra, santa, esta es una guerra, santa, vamos a traer, el bien, esta guerra, santa, el hecho, de imponerles, el bien, justifica, que los estemos, machacando, que los estemos, sepultando, eso, justifica, es muy fuerte, muy, muy fuerte, entonces, bueno, en política, en política, nos vienen, el bien, todos los días, un partido político, es, el que viene a traer, el bien, el bien común, el bien, para todos, si se construye, en el aeropuerto, es, es, de, ya, les trajimos, el bien, bueno, esa es una cosa, que tienen sus asegúnes, ¿no? ¿no? vimos, otra vez, que, el noche, comprende, a, este, a, La verdad, en la retórica, siempre en la retórica es el arte de construir interpretaciones para, a su vez, convencer a los niños. Podemos ver que Nietzsche nos plantea una explicación del mundo relativista, una explicación del mundo no universal, no universalista, no con códigos universalistas. ¿Cómo si lo venían haciendo todos los modernos? ¿Todos modernos? Bueno, en los antiguos, o sea, la sustancia de Aristóteles, las ideas de Platón. El método de Descartes, la lucha de clases de Marx, todas son explicaciones que intentan ser universales. Bueno, eso es justamente lo que viene a negar el postmodernismo. Jean-François Letta, en su libro La Condición Postmoderna, nos dice que el postmodernismo, la condición postmoderna, es el estado de la cultura, después de las transformaciones que han afectado a las redes, el desarrollo de la ciencia, la literatura, las artes, a partir del siglo XIX, es decir, a partir del siglo de Nietzsche. Y podemos ver, pues modernismo, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, en la arquitectura, en las artes. Sin embargo, pues, la verdad, como categoría filosófica, no ha perdido su vigencia. Se diga lo que se diga, porque si se dice, no, se dice la verdad, es como para preguntarles, oye, y lo que tú dices es verdad, o no, 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 caemos en un juego de infinitos lógicos que no se puede salir. Entonces, solo podemos llegar a la conclusión, a mi juicio, cada quien tendrá su opinión, es decir, que cuando hablamos de verdad, solamente podemos hablar de una cosa muy reducida, muy reducida, que por supuesto que no expresa la verdad, porque cuando yo hablo del vaso y lo que es liso, me dejo de decir miles de cosas del vaso, me dejo de decir cuánto pesa el vaso, de qué está hecho el vaso, qué forma tiene el vaso, cuándo se fabricó el vaso, quiénes han vivido el vaso, de qué está, de qué se compone cada una de las moléculas del vaso, de dónde vienen cada uno de los átomos del vaso, o sea, dejo de decir millones de cosas, y el hecho es que, bueno, ¿y dónde está el criterio, el criterio? ¿Quién dice qué es lo que se dice el vaso? Ok, es verdad, es liso, va. Pero, ¿quién dice qué es lo que se debe decir del vaso? ¿Quién es el que articula? Tú hablas sobre la lisura o robustidad del vaso. Dime algo, uno primero. Aquí vemos que cuando estamos diciendo algo, ahí está intrínseca la noción del poder. No, 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 no. Yo digo que el vaso es liso porque yo puedo decirlo. Yo puedo decidir qué es lo relevante en este momento. No, en eso, en otras circunstancias no es relevante. A lo mejor en otras circunstancias lo relevante es qué tendiendo está el vaso o de qué está yendo el vaso. Eso decir, ¿qué es lo que se debe decir que le da su contenido a las proposiciones que son verdaderas o falsas? Entonces, en términos jurídicos está muy claro. En términos jurídicos, en un juicio, está muy claro. ¿Quién debe decir cualquier cosa? ¿Quién tiene la carga de la pura? ¿Cuándo lo debe decir? ¿A qué hora lo debe decir? ¿Cómo lo debe decir? ¿Qué objetos debe presentar para probar? ¿Para sostener esa prueba? ¿O para sostener, para acreditar esas palabras? Eso es algo importante y relevante que debemos tener en cuenta en nuestra profesión. Y, pues, ya, vamos a concluir ese tema con el... Bueno, ¿qué es el concluido? La cocina, la verdad, está en la relación no de la mente y de la realidad, sino entre el lenguaje y la realidad. Pero ese es un problema en que se sienta a la metodología de la tecnología probatoria en el desempeño jurídico de su madre. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se prueba? Los hechos... O los dichos sobre los hechos. Ya ven, ya, después de todo este... Todo este discurso, es que lo que se prueba son los dichos sobre los hechos. Porque los hechos... Es algo así como... Muy difícil... O literalmente, literalmente imposible... Limitar los hechos. No está en la mente humana probar los hechos. Sí está... Sí es fácil que probemos unas tablas. Y esto... Ahora sí, para concluir con el tema de la verdad. Hay que hablar del tema... Un tema que ustedes habrán escuchado muchas veces... En estos días... En estos días... Que es el tema de la posverdad. Si yo supongo que no existe la verdad... Pues lógicamente... También estoy... Al mismo tiempo digo... Ah, no existe la falsedad. O sea, desaparece el binario. Binario... Verdad o falso. Es el binario... Pues este... Indulso, oscuridad. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Hay una... Hay una... Hay un binario... Aquí... Que es... Verdad... Falsedad. Si uno creó en la verdad... Tampoco creó en la falsedad. Entonces... ¿Por qué seguimos hablando de la verdad? ¿Esto acaso fue una... Como necesidad... Farmacológica? ¿Una necesidad de orden? ¿Nuestro aburrecimiento al caos? No sé. La verdad es que... No sé. La posverdad... Es... Pues... No solamente desaparece en los binarios... Que implica... Desaparece en todos los órdenes. Por lo tanto... Me gustaría compartir con ustedes... Un cuento... De Borges... De... Muy... Que se llama... Emma Lins... ¿Maldones? O Emma Lins... No sé. Emma Lins... Era una... Una señorita... Debería ser de unos... 18 años... O sea... Que... La familia era... Ella y su papá. Y su papá... Trabajaba... En... En una fábrica... X... Y... Este... Siempre se fijaba... No es que mi jefe... Eh... Me hace pasar... Eh... Muy malos ratos... Eh... Eh... Así... Este... Este... Me amenaza... Me hace... Especialmente... Me humilla... Todo el tiempo... Y... Ella sabía... Que su papá... Era muy infeliz... Por como... Estaba... Su jefe... Entonces... Un día... Le llegó... La noticia... Dile que... Su papá... Se había suicidado... Papá... Se suicidó... Entonces... Ella... Por una regla... Dice... Ah... Es culpa del jefe... Entonces... Entró... Mucha rabia... Contra el jefe... Entonces... Dice... Estaba en un puerto... Estaba... En... En... Buenos Aires... Este... Y... Eh... Decidió... Que... Tiene relaciones... Con uno de los marinos... Con el más feo... El más gordo... El más desagradable... De los marinos... Con él... Lo hizo para él... No... Tener ningún... Tipo de vínculos... Instrumental... Con la persona... ¿No? Entonces... Ya... Este... Después de eso... Luego... Fue a la fábrica... Y pidió hablar con el jefe... Pero... Recibió el jefe... No... Pobrecito... Tu papá... Y... Yo... Mucho tu papá... Y... Esas cosas... Que se... Que se... Te dio un... Pesamiento... Entonces... Ella... Lo que hace es... Eh... Sacar una pistola... Y... Por... Por... Unos balazos... Lo mataron... Entonces... Alto seguido... Llamó a la policía... Decía... Este... Señor... Que... Es el jefe... De mi papá... Para descansar... Está todo abusado de mí... Entonces... Me violó... Entonces... Yo... Me defendí... Y lo maté... Entonces... Pues... Tenemos un caso... En el que... Tú me lo tenías... Porque... Ahí... Ahí... En el que... Había sido abusado sexualmente... Y... Este... Este... Este tipo... O sea... Sabemos que... Esta clase de delitos... Como se cometen... No... En los secretos... Siempre hay que darle... La... 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 La razón... A la víctima... ¿No? O sea... A la cara de la prueba... Se la invierte... Entonces... Todo el mundo era aquello... Entonces... Ella pudo... Satisfacer su venganza... Este... Matar al... Señor... Este... El papá... Al... Jefe de su papá... Y ese es un... Ese es un caso de posverdad... Porque... No era totalmente verdad... Pero... No era... Si es verdad... Que... El señor este... La había afectado mucho... Porque... Indietamente... Afectando a su papá... Haciendo que se suicida... Su papá... La afectaba a ella también... ¿No? Eh... Eh... En otra parte... Cierto... 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 Sino... Una cosa que pasó... Tres veces antes... Pero... Conmigo decir la verdad... Entonces... Pues... Ella pudo convencer... A la policía... De que... Ella... Se había... Defendido... Y de que... Con esa... Digitiva... Defensa... Había... Comentido... Eh... Eh... Había matado... A el señor... Entonces... Vemos que aquí... La verdad... Como decía Nietzsche... Es la mentira más eficiente... Una mentira... Este... Muy bien construida... Pero mentira... Al fin y al cabo... Entonces... Después de ver... Eh... Todos los aspectos... Eh... Que se refieren... A... A la verdad... Y a la posverdad... El de seguir con... 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 Con el tema... Ya propiamente jurídico... Me gustaría... Eh... Preguntar... Si... Hasta aquí... Hay... Alguna duda... Algún comentario... O si... Están en cuenta conmigo... En que... Eh... Eh... Lo mejor... Es que pasemos... A... Eh... Estudiar... Las... Eh... El... Derecho probatorio... Eh... Purgamente... A partir de la clase de mañana... Bueno... Ya vimos... Esto es una introducción... Muy importante... Eh... Sobre... Lo que es... La... Bueno... Este... Y... El día de mañana... Si no... Tienen ustedes... Alguna... Eh... Pregunta... O... Comentario... Me encantaría... Escucharlo... Bueno... Pues... ¿Qué tal si... Nos vemos aquí... Otra vez... De mañana a las 5 de la tarde... Para continuar con nuestro módulo... Para darle fin a nuestro módulo... De derecho probatorio... Bien... Pues... Muchas gracias por la atención... Bien... Muy buenas tardes... Bien... Muy buenas tardes... ... Pues...